La amiga de Clara Chia Martí desvela la verdad sobre su situación después de la sesión de Shakira y Bizarrap. Desde el lanzamiento de la nueva canción de Shakira, la letra de la misma ha causado diversas reacciones por las acusaciones que hace en su contra a su expareja, Gerard Piqué, debido a la infidelidad de éste con Clara Chia Martí. A pesar de que hay muchas especulaciones sobre el estado emocional de la novia del catalán, después del estreno de Bizarrap Music Session 53, ella no se ha pronunciado al respecto ni ha sido vista en público. Sin embargo, una amiga íntima suya ha revelado la verdad sobre cómo se encuentra en la actualidad. Desde que Clara Chia Martí y Gerard Piqué empezaron a salir, la joven ha mantenido un perfil bajo en los medios. Sus amigos han comentado que ella es muy tranquila y que no desea meterse en los chismes que rodean a la relación. La joven ha guardado silencio ante los comentarios de Shakira. Una cercana reveló que Clara se encuentra en un estado de calma. Clara Chia Martí se ha visto rodeada de especulaciones acerca de una posible crisis emocional tras el lanzamiento de la canción, que se ha viralizado. Pero su amiga, en una entrevista con Vanitatis, ha revelado la verdad sobre su estado actual. Según esta fuente, la joven de Barcelona sigue llevando una vida tranquila y sin prestar demasiada atención a lo que se ha dicho al respecto. Ella opta por ver las cosas con calma. Clara está tranquila, está muy bien, sigue con su vida cotidiana, hace sus cosas, trabaja, lleva una vida normal, como siempre. La amiga de Clara Chia Martí comentó que la trabajadora de Casmos no desea formar parte de este juego mediático con Shakira. Ella elige mantenerse alejada de los reflectores y rodearse de aquellos que le brinden su apoyo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.